Hoy en Cocina Fresca vamos a preparar coctel frío con crema de coco. Los ingredientes son... Jugo de piña, crema de coco, curazao azul, rayadura de coco, ron blanco, hielo. Escarcha el vaso con crema de coco y rayadura. En la licuadora agrega hielos, jugo de piña, curazao azul, crema de coco, ron blanco y licúa. Ahora sirve. Disfruta con responsabilidad.